Banda, acaba de llegar el Totoni Adame que quiere mandar saludos para su vecina del pasillo. Vecino. Para el vecino del pasillo. Vecino del pasillo. ¿Cómo se llama? Martínez Flores. Martínez Flores, esos son los apellidos. ¿Y su nombre? No, pues así me dedico que dijera. Bueno, un saludo a nuestro compa Martínez Flores. Y aparte, ¿vas a mandar saludos a quién, Tony? También, a Ghegos Burger, que se acuerde de nosotros. Ah, ya tenía rato que no le he mandado saludos a Ghegos Burger, güey. Le mandamos saludos a Ghegos Burger y que nos traigan una hamburguesa ahorita en la noche. ¿De qué? ¿Cuál doble? ¿De piña? ¿De cuál? Yo quiero una... ¿Una doble? Una doble. Bueno, el Totoni Adame quiero una doble con queso y que traiga papas con cápsula con queso. Sí. Con cápsula con queso. Refresco. Las papas con cápsula con queso. Papas con queso y con cápsula. Con queso y con cápsula de virre embrujado. Y una soda. Y unos cigarros. Y unos cigarros, sí. Ok, este es el combo que quiere Tony. Yo no quiero nada de Ghegos Burger. Hombre, tráiganle al Tony. Ajá, ajá. Por vaquetón. Porque... Porque sí, porque... Porque ya traes hambre, güey. Ese panza amagazado ya está rugiendo la tica. Ay, ya, ya. Es niño o niña. Déjame lo toco, güey. Vas a mandar otro saludo, Tony, güey. Ay, muere. Pues a Ghegos Burger, que no se les olvide que ahí los espero en mi casa. Antes de las nueve, por favor, si me pueden mandar una hamburguesa doble. Ya está hablado pues. Con papas todo. Y un saludo, saludo de parte de él. Tony, ah, dame. Pero estás bien. ¿Eh? Dale, Tony. Tony, ah, dame. Bueno, Tony, porque eres de buena onda, te voy a regalar los tacos. No, no, no. Los de Pastor, ¿no quieres? Yo quiero. ¿Ya cenaste? Bueno, si no quieres, me los como yo, güey, no hay pedo. ¿No le hace? Sí, güey. ¿Quieres de pura coca mejor? Ah, sí. Es que... Tú no te agüites, tú échale a esos vasos con hielo, esa coquita. A ver, déjame, tómale todo. Échale para grabar cómo entra esa soda, esos vasos con hielo, güey. Ok. ¡Delicioso! Un, un, un nombre, Tony. Bueno, vamos a brindar con el Tony Adame por nuestra amistad, Tony. Que dure para toda la vida, güey. Salud. Salud. Deliciosa coca. El Tony ha sido su casa por hoy. Fue todo. Así que nos vemos mañana para otro reto con el picante. Y ojalá y me te hagan hamburguesa de qué, juegos, burger. Ok. Chica pues, Tony. Adiós. 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 Gracias.